Seguimos generando salud. Ya están aquí las terceras jornadas de salud comunitaria de Agüímez. La programación de las terceras jornadas de salud comunitaria de la Villa de Agüímez oferta un total de 29 talleres y charlas dirigidos a la población en general que se impartirán durante la mañana y tarde del viernes 23 de octubre y la mañana del sábado 24. Los talleres y charlas los impartirán ponentes y profesionales de diversas procedencias, enfermería, fisioterapia, educación física, medicina, psicología, nutrición y sexología, entre otros muchos. Debido a su importancia, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha declarado estas jornadas de interés sanitario y por primera vez este año estarán acreditadas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El alcalde de Agüímez, Oscar Hernández Suárez, resaltó en la rueda de prensa celebrada ayer que el objetivo principal de las jornadas es potenciar la educación sanitaria entre los distintos sectores de la población. Tras pasar el ámbito de la parte médica en los despachos, en las atenciones a aquellas personas que vengan a necesitar la ayuda de los médicos, yo entiendo como educador también que es un aspecto de los más a destacar. Para trasladar a la sociedad, a la calle, a la educación, los valores sanos en cuanto a las necesidades del ámbito preventivo, antes de que el propio, propiamente paliativo, en la enfermedad debe ser uno de los objetivos. Las Jornadas de Salud Comunitaria de la Villa de Agüímez es una de las acciones que se contemplan en un plan más amplio, tal y como explicaron la Concejal de Salud, María Ros Rodríguez Galván, y el coordinador de las jornadas, Pedro Martín Pérez, quienes también recalcaron la importancia del equipo de voluntariado. Hemos realizado foros, hemos hecho boletines de salud comunitaria que salen trimestralmente, está la parte de talleres y charlas que se realizan mensualmente en cada uno de los centros de mayores, generalmente cogemos los centros de mayores. La jornada es un macroevento para crear ese impacto y poder enganchar un poco a los pacientes en los talleres que hacemos mensualmente, en la formación semanal que hacemos a través del programa de televisión, y diariamente que hacemos a través de la página web y también de las redes sociales, y poder formar en cuestiones de salud a toda la población del municipio. La jornada de salud comunitaria de la Villa de Agüímez se divide en cinco grandes bloques temáticos, en los que se desarrollarán entre cinco y seis talleres en cada uno de ellos, como Cine Forum, Cine Sí, Drogas No y Sexo Seguro, Reactívate Mamá, Cómo manejar la ansiedad y el estrés con Mil Funles, Cómo hablar con los niños acerca de la muerte, musicoterapia y salud, masajes para bebés, cocina, etc. Además se celebrarán cuatro charlas en el Teatro Cruces de Culturas para que pueda asistir un mayor número de público, Sexualidad y 50 sombras de Grey, de la inteligencia emocional al desarrollo transpersonal, sobrepeso, obesidad y atracones, y trastornos de conducta en niños, niñas y adolescentes. Como actividad paralela dentro de la jornada se realizará una exposición fotográfica literaria y solidaria Icas del Carité, a cargo de Rubén Soliva, miembro perteneciente a Proyectos Solidarios, y se presentará un documental titulado Un viaje al corazón de Ducanepal. Este año también se cuenta con la participación de Gran Caner Accesible, que colaborará con intérpretes de lengua de signos para diferentes talleres, fomentando así los valores de inclusión y accesibilidad. Las personas interesadas por inscribirse en las páginas web www.centroesaludawimes.com y www.facebook.com barra jornadas a Wimes. También pueden solicitar más información e inscribirse en el Centro de Igualdad del Ayuntamiento de Wimes, en el Centro de Salud de Wimes y en el Consultorio Médico del Cruce de Harinaga. Donde más de 30 profesionales te esperan con 28 talleres.